Las joyas de Olivari en la joyería. Sí, son manillas para puerta en una joyería. La sofisticación de la colección Guillo She no podría encontrar un mejor contexto. Un encuentro fascinante entre las joyas para las personas y nuestras joyas para la casa. Olivari sorprende innovando de nuevo, utilizando la técnica Guillo She. Propone una colección de manillas joyas, caracterizadas por incisiones Guillo She. Antigua técnica utilizada en el ámbito de la joyería, desarrollada con la contribución del maestro Rensetti de Milán. El Guillo She es una técnica decorativa de incisión realizada con máquinas específicas que, guiadas manualmente, generan un patrón preciso, intrincado y repetitivo. Esta técnica permite obtener una infinidad de patrones diferentes, al variar los parámetros según la sensibilidad técnica y estética del operario. Es posible que una de las primeras máquinas para realizar esta técnica sea de origen suizo, quizás obra del ingeniero francés Guillo. Los primeros ejemplos de cajas de reloj realizadas con esta técnica datan de 1624. La introducción efectiva en el sector de los relojes fue en 1786, cuando Abraham Louis-Bergué empezó a utilizarla habitualmente. Esta técnica se generaliza en el siglo XIX, sobre todo gracias a la obra de Peter Karl Fabergé. Gracias.